Y en estudio nos acompaña el primer vicepresidente del Consejo de Florencia, Sneider Muñoz. Concejal, bienvenido a Noticias TV5 y cuéntenos un poco del balance del trabajo realizado durante este año en el Consejo de la Ciudad. Bueno, tenemos que decir que este consejo, que fue renovado en su gran mayoría, para este año inicia con un reto grande y es recuperar la imagen de la corporación, pues obviamente iniciamos con una imagen muy deteriorada. Y para cambiar la imagen de algo se tienen que empezar a hacer cosas que seguramente no se hacían, entre ellas logramos generar, le cuento María Paula, un mecanismo de participación que involucra a los señores ediles, a los presidentes de Junta de Acción Comunal elegidos en el mes de abril. Y ese mecanismo permite llegar, transitar información y que las soluciones sean mucho más rápidas. Entonces se dio la oportunidad de hablar con algunos presidentes, traer a algunos secretarios al mismo consejo y soluciones inmediatas de temas que son muy relevantes para ellos. Y obviamente pues el consejo en esa dirección viene recuperando su credibilidad. También en materia de proyectos, pues logramos durante todo el año aprobar cerca los 42 proyectos. Entre esos, pues uno muy relevante, creo que de los importantes, el plan de desarrollo para este cuatrenio. También queda aprobado un proyecto de acuerdo con el que se autoriza al alcalde o a la administración para que comprometa vigencias futuras de los siguientes tres años, por valor de 24 mil millones de pesos para pavimentar 10 kilómetros, los cuales se van a estar desarrollando, estas obras se van a estar desarrollando el siguiente año. Esperamos que en el primer trimestre empecemos a ver pavimento y eso traerá soluciones concretas y definitivas al tema de vías. También queda listo para el año entrante la construcción del puente paralelo al puente que queda allí frente al terminal que también después de construirlo esperamos que se desembotelle la ciudad en temas de movilidad que hoy es un caos total en las horas pico. Entre otros tantos proyectos importantes para el desarrollo de nuestro municipio lo cual podemos decir como balance general que fue un buen año, tenemos que seguir trabajando desde la mesa directiva en cabeza de nuestra presidenta, la concejal Marta Cortés y todos los 17 concejales porque no es trabajo de uno solo sino de todo un equipo creemos que este año fue muy positivo puesto que estamos recuperando la buena imagen frente a los florencianos que es o debe ser lo relevante para la corporación. Bueno, consejal, ¿cuáles son los retos entonces para el próximo año? Bueno, tenemos varias cosas para el año entrante. Vigilar que estos acuerdos que quedaron firmados para estas obras se ejecuten, que se ejecuten bien que en temas de movilidad de la ciudad pues obviamente vigilar que la administración tenga sus planes de choque para mitigar el impacto mientras que se desarrollan estas obras, viene un tema importante que es el tema de CERBAF, el año entrante, será un debate, yo ya estoy hablando de la necesidad de un cabildo abierto para este tema tan importante que tiene que ver con el agua en nuestra ciudad. Entre otros temas, vigilar que la entrega de las viviendas que se están construyendo en la gloria, vigilar que todos estos procesos sean adecuadamente bien desarrollados. De modo que el 2017, o mejor, el 2016 fue un año de mucho trabajo, pero el 2017 será seguramente de mayor esfuerzo. Tenemos una muy buena noticia, es que pasa el municipio de tercera a segunda categoría, eso implica que el Consejo tendrá mucho más tiempo en sesiones, de modo que eso nos va a permitir trabajar mucho más por nuestra amada Florencia. Bueno, consejal, muchas gracias por su intervención y por haber estado con nosotros. A ustedes muchas gracias María Pablo y a todo este equipo por darnos este espacio donde nos permiten informarle a la ciudadanía, pues bueno, el avance de la corporación de nuestro Consejo Municipal.